Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Mi nombre es Alí Ruiz Coronel, tengo el enorme privilegio de ser investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y de estar aquí hoy para presentar el primer programa de esta serie, Temas Actuales de la Sociedad Mexicana. El tema que vamos a abordar hoy en este primer programa es el tema de las personas que viven en situación de calle en la Ciudad de México. Un tema evidentemente de mucha actualidad, pero un tema también donde hay muchísimos puntos de vista, muchísimas opiniones, mucho desconocimiento también y muchas dudas. Les pedimos por favor que se comuniquen con nosotros, que nos llamen, que nos escriban a los teléfonos que aparecen en pantalla, a la dirección de correo electrónico y nos hagan partícipes de sus dudas, de sus preguntas, de sus sugerencias, de sus comentarios. Este espacio busca ser un espacio de diálogo, de comunicación, un espacio de aprendizaje también. Entonces solamente va a lograr este objetivo si ustedes se comunican con nosotros. Para este diálogo precisamente tenemos a dos personas a las que conozco desde hace muchísimos años, cuya trayectoria profesional he seguido, a quienes admiro personalmente y profesionalmente. Están con nosotros Berta Bocanegra, quien es pedagoga y es directora en étnica y AP. Y Luis Enrique Hernández, psicólogo y director del Caracol AC. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estoy bien, muchas gracias. Bueno, para introducirnos al tema, la producción ha preparado una cápsula informativa. Les pedimos por favor, Berta, Enrique, que nos acompañen a verla y al público, por favor, que se introduzca en este tema tan interesante. Decimos que una persona se encuentra en situación de calle cuando se ve obligada a llevar a cabo todas sus actividades de supervivencia en el espacio público o en instituciones de asistencia. El último censo, levantado por el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, reportó 4.354 personas habitando en el espacio público y 2.400 personas alojadas en albergues públicos y privados. Es decir, al menos 6.754 personas se encuentran en situación de calle en la Ciudad de México. Mucho más alarmante que la cantidad son las condiciones de vida en la que las personas se ven obligadas a sobrevivir en el espacio público. En la calle, todos sus derechos humanos son sistemáticamente vejados debido a su condición. En un esfuerzo por revertir esta problemática, el inciso K del artículo 11 de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México establece que las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar la dignidad y el desarrollo de las personas en situación de calle. Una de estas medidas consiste en la implementación del Protocolo Interinstitucional para la Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México. Pero, ¿estos programas son suficientes? ¿Cuál es la relevancia de las organizaciones de la sociedad civil especialistas en este tema? ¿Cómo podemos contribuir los ciudadanos a enfrentar este problema humanitario? Esos son los temas que abordaremos en este programa. Bueno, vamos a iniciar entonces la conversación y voy a empezar planteando una pregunta que es muy simple, pero al mismo tiempo es una pregunta muy difícil de contestar. Y sin embargo pienso que es el principio obvio porque seguramente es lo que todas las personas se preguntan cuando encuentran a alguien habitando en el espacio público. Berta, ¿cuál es la razón por qué las personas viven en la calle? Bueno, desde étnica digamos que identificamos evidentemente una gran cantidad de factores que determinan la estancia en la calle. Sí quisiéramos como colocar permanentemente que se trata de una condición de exclusión de derechos ocasionada por la exclusión social que viven estas personas y por la falta de la responsabilidad de parte del Estado de que estas personas se encuentren en mejores circunstancias. Sin duda estas condiciones sociales son importantes que las organizaciones que intervenimos en esta problemática las identifiquemos, pero también hay un componente emocional personal que es también altamente determinante. Entonces quienes viven en condiciones de exclusión, quienes viven en estas condiciones tan adversas para el desarrollo, evidentemente van a experimentar una gran cantidad de situaciones, pues sí, por decirlo de alguna manera dramáticas, que van a favorecer que la salida de sus hogares esté permitiendo un escape, ¿no? Un escape a las condiciones primordialmente de violencia que puedan estarse viviendo en el entorno familiar. Enrique, ¿tú quieres agregar algo a lo que nos comenta Berta? Bueno, pues felicidades por el programa. Muchas gracias. Yo creo que siempre es lindo iniciar una nueva etapa profesional y creo que te va a ir muy bien. Muchas gracias, Enrique. Muchas felicidades. Mira, nosotros lo vemos de una manera muy simple. O sea, el tema, nosotros partimos del principio de que cualquier persona puede llegar a la calle. Este fenómeno se empezó a tener en los 70s, básicamente, y se pensaba solamente en la infancia. Sin embargo, ya había jóvenes y adultos en la calle. La película Los Olvidados nos da cuenta de esto, en 1950. Pero bajo el principio de que cualquiera puede llegar a la calle, entendemos que cualquier persona que puede tener un problema y no tiene una protección de la familia, de la comunidad o del Estado, corre un alto riesgo de que la calle sea el último lugar que le ofrece, no esa protección, pero sí un lugar para ser. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que cualquiera de nuestros televidentes ahora tiene un problema con su hijo porque está consumiendo sustancias o su hija. Y la familia no sabe qué hacer. ¿No? ¿Quién tendría que ayudarle? Por lo regular, o hace muchos años, las comunidades eran comunidades un poco más protectoras. Es decir, había quien te podía apoyar para que tu hijo tuviera una alternativa y dejara de consumir, o tu hija. Pero ¿qué pasa si las comunidades no pueden? Pues necesitamos de las instituciones del Estado. Lo que estamos encontrando cuando alguien llega a la calle es porque toda la cadena de protección, desde la familia hasta las instituciones del Estado, están fallando. Por eso hablamos de violaciones a los derechos humanos. Es decir, el Estado no logra responder con sus instituciones a las causas graves, delicadas, deplorables que puede tener una persona. Pensemos una persona adulta, ponle 50 años, que se queda sin trabajo, entra en depresión, y que en ese momento necesita la protección de alguien. Por lo regular son adultos que estamos encontrándola en la calle, que sus familias los corren porque ya no proveen, sobre todo varones, que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa, o la depresión nos lleva a una discapacidad psicosocial. Es decir, es gente que no tiene protección. Si van a pedir a un secosam o van a ir a un hospital, resulta que es muy difícil su acceso, porque es posible que se hayan salido de su casa sin papeles. ¿Qué pasa? Que no hay quien los ayude y por lo regular es gente que termina en la calle. Entonces, por eso hablamos de violaciones a los derechos humanos. No hay en la cadena de protección del Estado una sola instancia que favorezca que tengan una vivienda, que tengan apoyos y no estén en la calle. Y justamente esto nos lleva a lo que quisiéramos tratar en este programa, que es la importancia de la sociedad civil justamente para atenuar estas circunstancias. De la sociedad, déjalas. De la sociedad civil, claro. Y de la sociedad civil organizada, porque al final se necesita la experiencia y el conocimiento que tienen ustedes. Entonces, quisiera que nos compartieras, Berta, quién es étnica, qué hace étnica. Étnica es una institución de asistencia privada que ya tiene 30 años de estar desarrollando estas acciones con personas, en el caso de étnica, con personas que viven y trabajan en la calle. Étnica cuenta con tres centros comunitarios, en tres alcaldías, en Xochimilco, en la alcaldía Coyoacán, en la colonia Jusco, y en la alcaldía Venustiano Carranza, en la colonia Morelos. En estos espacios comunitarios, nuestros centros son centros de día. Las personas no viven ahí, sino van a realizar diversas actividades que pretendemos con ellas, a través de estas acciones educativas, fundamentalmente entendido lo educativo desde una mirada muy amplia, que entonces vayamos identificando en conjunto aquellas condiciones que están provocando la estancia en calle para la construcción de una alternativa de vida digna. Porque nosotros consideramos que la calle, aunque es un espacio receptor, no es un espacio en donde se deba de estar. Entonces, a través de estas actividades educativas, pues vamos identificando la posibilidad de un desarrollo integral. Enrique, te preguntaría también, nos puedes por favor presentar al Caracol. ¿Qué hace el Caracol? Bueno, mira, nosotros somos una organización que tiene 26 años de trabajo sin interrumpido con las personas que viven en la calle. Nosotros partimos de una meta muy básica, y es que al año tengamos un número de personas que dejen de vivir en la calle. Para ello tenemos una serie de servicios. Es decir, cuando una persona está viviendo en el espacio público, por lo regular, decía yo, hace un momento no tiene documentos de identidad, vive violencia, tiene alguna situación de depresión o un daño psicológico que es necesario atender, muchos daños físicos. Hay una expresión entre la banda de la calle que dicen que la calle no hace caricias, y es real. O sea, si la condición física de alguien que duerme todos los días en la calle es, pues a veces, muy lamentable, por lo tanto, necesitan acceso a la salud. Pero además necesitan algo que es bien importante, y es ir generando vínculos afectivos con personas que no les estigmaticen, que no les rechacen y que no les generen nuevamente este estigma. Entonces, el Caracol ofrece todos esos servicios. Como Berta plantea, muchas veces hemos llamado procesos educativos, que en realidad son procesos de acompañamiento para reflexionar sobre tu estilo de vida. Entonces, el Caracol provee todos esos servicios y tenemos un elemento central, que son las educadoras y educadores de calle, o otra figura que también vemos que son acompañantes educativos, que lo que hacen es ir haciendo un puente entre la vida en la calle y la vida que puede no ser en la calle, ya sea rentando un espacio, ya sea viviendo en algún hotel. Tenemos que reconocer eso. O sea, no todas las personas con las que trabajamos van a salir de facto de la calle. Tienen que pasar también por un proceso, ya sea en hoteles, en instituciones. Es eso de tránsito. Sí. Yo pienso que además estos espacios, por mi propia experiencia, son ese espacio de amistad, donde digamos hay un freno un poco a la exclusión, que muchas veces es lo que más duele, la discriminación, etc. Es un espacio de seguridad, de amistad, de acompañamiento. Entonces, vamos ahora a ver una entrevista que hicimos a personas que viven en situación de calle, para que ellos nos expresen cuáles son las circunstancias, cuáles son las razones, y precisamente qué es lo que encuentran en estas organizaciones que les ayuda a hacer, digamos, más sobrevivible la calle. ¿Nos acompañan? Quise experimentar. A ver cómo se podría vivir en la calle y ver qué métodos hay para sobre existir y sobre qué maneras hay para saber cómo trabajar en la calle. Yo llegué a la calle por violencia familiar. Al principio me salí pensando que iba a viajar, pero me salí con una de mis tías. Pero esta tía pues también me empezó a violentar y de ahí ya decidí salir a vivir en calle. Algunas veces me dejaban quedar en algunas casas a descansar. Un tiempo estuve estudiando. Pero después decidí otra vez regresar al núcleo familiar, pero continuó la violencia otra vez. Pues solamente que agarres las drogas, que no te des importancia, que tú andes con chavos que a pesar de que te drogas, te roben y te peguen y todavía seas un juguete para los hombres. Lo que sí he sentido es cierta discriminación, porque como que se dividen en ciertas clases sociales. Entonces sí he sentido así como que me ven así como por debajo. Sí, entonces yo siento eso. O sea que no hay una igualdad. No porque me proponga a cambiar mi situación o que quiera yo estudiar o cualquier cosa, no voy a decir que ya no soy de calle. Al contrario, decirle a las personas que si me ven, que no todos podemos decir no somos de calle. Hay que enseñarnos a valorar lo que tenemos y que podemos salir adelante. Y que yo sé que ENICA o cualquier programa que hay, como ENICA, nos puede ayudar, pero primero hay que ayudarnos nosotros mismos a salir de la situación en la que vivimos de la calle. Me siento acompañada. O sea, no me siento sola. Me siento acompañada. Me guían. Ahora sí que en todo. Ahora sí que en todo aspecto. Estar en situación de calle me hace sentir hasta cierto punto libre. Me hace sentir libre. Me he conocido personas también de calle muy humanas. O sea, sumamente humanas. Hay veces, o sea, me comparten también de su comida. No existe el egoísmo. O sea, he sentido también protección. Sí, he sentido protección. Entonces, me siento bien. O sea, me siento feliz. A partir de lo que tú nos comentabas, Berta, al principio y de las entrevistas, nos damos cuenta de que hay como dos fuerzas, digamos, expulsoras, ¿no? Una que está fuera de las personas, digamos, que es el entorno, la sociedad, etcétera, y una interna, Que tal vez es lo que ellos más ubicaron y que reportaron ahorita en la entrevista. Pero entonces, es un fenómeno que evidentemente por esta interacción no se mantiene permanente, ¿no? Sino que cambia durante el tiempo. Y ustedes dos representan organizaciones que llevan muchísimos años trabajando el fenómeno. Entonces, me gustaría ahora que viéramos cómo ese fenómeno ha cambiado durante el tiempo. Entonces, por ejemplo, Étnica trabaja desde hace 30 años y inició trabajando precisamente con niños de la calle, ¿no? Como lo dice su propio nombre. ¿Cómo ubicas que esta población ha cambiado en estos 30 años? Sí. Bueno, yo recuperaría un poco lo que este Enrique está comentando en torno a este nivel de riesgo de que otros actores estén llegando a la calle por una diversidad de factores, ¿no? Entonces, lo que diría es que como se inició el trabajo en Étnica hace tantos años, es que la mayoría de quienes se encontraban en el espacio público eran púberes, más que niños, aunque sí encontrábamos pequeños de 6, de 8 años, y los adolescentes, mayoritariamente hombres, ¿no? En este momento estamos encontrando mayoritariamente jóvenes, adolescentes ya en la segunda etapa de la adolescencia y jóvenes, y siguen siendo mayoritariamente hombres, pero hay un número importante de mujeres. Por otro lado, era identificar a los niños, las pocas niñas que se encontraban, con un gran desaliño, con ropa también muy holgada, y en este momento esta manera de vestirse también ha sido un elemento que en la actualidad ha sido un factor de protección, para distanciarse. Para distanciarse ya no es fácilmente identificable un adolescente, un joven que vive en calle en algunos de los puntos donde pernoctan, ahora podemos identificar más fácilmente a quienes tienen una larga trayectoria. Ahora, creo que también otro elemento que podríamos decir que es un factor de cambio en esta problemática, tiene que ver con la estructura urbana de esta ciudad, la presencia de puentes, la presencia de vías rápidas, de otro tipo de transportes, ha sido como componentes que van modificando esta problemática social. Y bueno, en el caracol han propuesto y han defendido el uso del término de poblaciones callejeras, entonces en ciencias sociales y obviamente en el uso que ustedes le dan, los términos no son solamente sustantivos, digamos, son conceptos, tienen una razón de ser, evidencian cómo nos aproximamos a los fenómenos y cómo pensamos que se debería de actuar. Entonces, ¿por qué el término de poblaciones callejeras es más pertinente que otros términos como niños de la calle o como indigentes, etcétera? Yo no diría que es más pertinente, yo diría que es un enfoque y un marco teórico y conceptual de donde partes para analizar un fenómeno. Si pensamos en lo que llamamos nosotros la evolución del fenómeno callejero y partimos de los 50's, cuando Luis Buñuel nos bombardea con esa maravillosa película donde nos damos cuenta que la Ciudad de México está creciendo, pero en el crecimiento sigue teniendo exclusiones. Y vemos a niños, vemos a adultos, vemos a mujeres que están ocupando la calle. Pero en aquel entonces conceptualmente hablábamos de huérfanos y de abandonados, hablábamos de vagabundos. Ese era el marco conceptual del cual partieron para atender ese fenómeno. Y había los grandes albergues, recordar a Margarita Maza de Juárez, que se creó por esas fechas, albergues enormes con servicios impresionantes. Ese albergue tenía una alberca, que ahora ya dividieron, ahora es un deportivo y es una institución. Conforme avanzó el tiempo, llegó el tema de los inhaladores en los 70's, y ese era el marco conceptual. Es decir, atender a los niños y jóvenes que estaban inhalando en aquel entonces resistió al 5.000. Cuando llega esta idea de niño de la calle, llega desde todo el marco internacional de que se reconoció que en el mundo había niños viviendo en la calle. Pero ¿qué es lo que pasó? Se atendió desde ese marco de que vivían o pertenecían a la calle. El tema de situación de calle fue, lo voy a decir con mucho respeto, para mí es un eufemismo, porque en realidad es bajarle el peso, a la vida en la calle, porque las poblaciones nos han demostrado que no están en una situación. Una situación se delimita por dos temas, tiempo y espacio. Y hay banda que lleva 30 años en la calle, como que la situación ya le duró mucho tiempo, y no siempre están en el mismo espacio, pueden estar en un albergue, pueden estar en la calle, pueden estar en otro grupo. Cuando hablamos de poblaciones callejeras, es nuestro marco de actuación, y es reconocer que son grupos poblacionales que hay en México, que hay en la Ciudad de México, que hay en otras ciudades del país, que hay en otras partes del mundo, que el eje por el cual coexisten es la exclusión, o es decir, la negación de sus derechos. Y ese nos permite atender a nosotros como Caracol, a toda la población, desde pequeños, niños recién nacidos, hasta personas mayores, ofreciéndoles esto que te digo, una serie de servicios, que les permitan encontrar nuevas esperanzas para salir de la calle. Por eso te digo que no es nada más defender el concepto per se, sino es reconocer que en las calles hay una diversidad de poblaciones, que la línea que los trae es la exclusión, la negación de sus derechos, y los cuales necesitan una atención diferenciada. Porque si queremos atender la situación, bastaría con ofrecerles un albergue. Ya no están en situación de calle. Pero ¿qué pasa? Porque están en este albergue, se van a otro, regresan a la calle, ¿no? O sea, por eso creo que necesitamos un concepto más amplio, que nos permita y nos dé un margen de actuación mucho más amplio, como es el marco de poblaciones callejeras. Como dicen ustedes, vinculado a la identidad también, Que se transforma y que la persona lo asume. Entonces vemos que hay cambios, evidentemente, a lo largo del tiempo, pero también que hay una línea común que se mantiene, que es esta de la exclusión, ¿no? Y de una relación, digamos, de descuido de la sociedad, como tú dijiste, no solo de la, o sea, de todos nosotros y de las instituciones gubernamentales. Entonces, bueno, a pesar de tantos años de experiencia, este evidentemente no es un trabajo fácil el que ustedes llevan a cabo, ¿no? Es un trabajo emocionalmente desgastante, demandante, por la población, por las zonas en las que se trabaja, porque obviamente trae muchas satisfacciones, pero también trae muchos desencuentros a veces, etcétera, ¿no? Entonces creo que es importante también compartir con el público esto, esta experiencia que da el trabajo profesional con poblaciones callejeras, con personas en situación de calle. Y los invitamos ahora a que vean esta entrevista que hicimos a personal profesional de las organizaciones que trabaja en el día a día con las personas que viven en situación de calle. Creo que una de las cosas más sentidas es con las mujeres que son madres, que la mayoría de ellas viene acá con sus niños porque sus niños están vinculados a algún proyecto de caracol, ¿no? Son mujeres que fueron mamás a los 15, 16 años, son mujeres que tienen hijos de más de una pareja, pero evidentemente como en esta lógica cultural, pues las mujeres, aunque vivan en la calle, siguen siendo las responsables del cuidado de niños y niñas. Entonces, pues hay papás ausentes, las mamás se tienen que hacer cargo de tres, cuatro niños, a veces hasta cinco, seis. Y entonces todas las condiciones económicas, que las criminalicen por tener hijos y vivir en la calle, que les digan que no pueden, pero que no encuentren un espacio de ayuda, un espacio de contención, que les ayuden a crear un plan de vida, que les ayuden a transitar de un empleo de riesgo que puede ser en el metro a uno seguro, donde sus hijos estén bien, está bien, bien, bien complicado. Conozco mujeres que han hecho un proceso muy importante para salir de calle, pero ese proceso ha significado mucho dolor, mucha violencia hacia ellas de muchos tipos. Y las historias son realmente a veces aterradoras de lo que han tenido que pasar, pero no solo en la calle, sino desde sus casas, desde pequeñas, ¿no? Que finalmente las lleva a vivir a calle. Creo que esas son de las cosas, el que a veces se sientan nulificadas como mujeres, como personas, y que entonces la única forma de sobrevivir es ser un objeto para otros. Sí es una práctica feminista, porque al final lo que buscamos acá es que ellas puedan reconocerse como mujeres de derechos, no es un tema de tutela para nada, así buscamos que ellas mismas sean portavoces de sus necesidades, reconocer que, aunque todas somos mujeres, no nos cruzan las mismas necesidades, que sí la condición de ser mujer nos pone muy en la habilidad, pero sabemos que para las mujeres de población callejera esto se triplica, ¿no? Por todo lo que viven, porque un poco la idea de trabajar con ellas es eso, o sea, que en algún momento no tenga que haber una educadora u otra mujer que se identifique como defensora de derechos humanos exigiendo que las atiendan o exigiendo que las reconozcan, sino que ellas mismas puedan hacerlo. Tenemos la idea de que todos los derechos humanos se tienen que entrecruzar y también hasta cuestión de perspectiva de género, ¿no? Los derechos son para todos y para todas, entonces no podemos excluir que los hombres tienen más beneficio que las mujeres, ¿no? Entonces todo el tiempo tratamos de empoderar y trabajar con las mujeres para que ellas se asuman como seres de los mismos derechos que otros, que los hombres, ¿no? Entonces siempre estamos en este continuo búsqueda de que las tareas que se realizan aquí, por ejemplo, con los chavos y las chavas, sean por igual. Viven en ambientes tan violentos donde la violencia de la mujer es tan normal que sí es importante trabajar para que tengan un lenguaje más influyente, para que tengan una forma de relacionarse más respetuosa, que no sea misógina, que no sea homofóbica, ¿no? Entonces creo que lo que hacemos sí empodera tanto a las mujeres como a los hombres, pero particularmente a las mujeres porque ellas son quienes crían a los hijos, ¿no? Que este debería de ser un papel compartido por hombres y mujeres, pero por lo menos en la realidad la mayoría de las veces las mujeres son las que se encargan de la crianza. Entonces empoderándolas a ellas podemos empoderar a la familia completa, ¿no? Y pueden crear hijos e hijas con una perspectiva de género distinta. ¿Qué quisieras comentar, Enrique? Pues fíjate que esta parte que estaba terminando de la importancia de los vínculos afectivos que necesita la población callejera. El programa para Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito hizo una encuesta en su informe de desarrollo humano en 2013-2014. Aunque parece un documento viejito, por 2003-2014, lo interesante de ese documento es que hicieron 800 entrevistas y de esas le preguntaban a la gente qué pensaba de la población que dijera. El 60% de las entrevistadas dijeron que llamarían a un policía para que los quitara. Esto es bien interesante cuando hablamos de procesos de inclusión, porque cuando la propia sociedad, lo que llamamos en el argot común, el ciudadano de a pie, no sabe qué hacer con la población y necesita llamar a un policía para que los quite, estamos hablando de un tema de discriminación. Por eso creo que es bien interesante este tipo de programas que nos ayuden a generar nuevos modelos, nuevas ideas de la gente que nos está escuchando y reconozcan que la gente que está en la calle no es mala per se, ni te van a robar. Son gente que está en una condición complicada y que necesita de verdad, necesita la empatía, necesita a veces la escucha o muchas veces el buen trato que podamos generar cualquier ciudadano. Anoche me estaba mandando una persona un mensaje por Facebook y me decía que quiere ayudar a una señora que vivía en la calle en Chimalhuacán, Estado de México. Ya la llevó al hospital, ya hizo un montón de acciones, pero no sabe qué más hacer. Yo lo primero que le decía es, mire señor, felicidades, muchas gracias por ayudarnos, porque eso es lo que necesitamos, tener empatía con las personas que viven más exclusión, que en este caso es banda que está en la calle y que la está pasando súper mal. Pues entonces, con esta primera respuesta de Enrique, los vamos a ir a una pausa. Por favor, síganos acompañando en Mirador Universitario. Manden sus comunicaciones, llamen, escriban, la información está en pantalla. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por regresar con nosotros. Les recordamos una vez más, por favor, que se comuniquen, que hagan de esto un diálogo. Están los teléfonos, está el correo. Y también les estamos proporcionando la información donde pueden buscar un vínculo, si les interesa, con étnica, con el caracol, saber más de lo que estas instituciones hacen y incorporarse en caso de que les interese. También estoy proporcionando mi correo. Si el interés es académico, pues a mí siempre me interesa también vincularme. Entonces, vamos a continuar con esta conversación, ahora abordando un tema que ha estado presente constantemente en la mesa. La situación de calle evidentemente es una situación de vulnerabilidad. Quisiera comenzar preguntándote por qué étnica se refiere a situación de calle. Sí, una de las cosas que es importante identificar en el trabajo que realizamos las organizaciones de la sociedad civil es que también nos vamos aproximando a esta realidad social desde diferentes enfoques, ¿no? Y que algunas veces hay ciertas miradas que a nosotros nos permiten identificar las problemáticas, no digo ni bien ni mal, sino diferentes de otras organizaciones de la sociedad civil. En étnica nos viene mejor el término o el concepto de situación de calle porque nosotros estamos siempre en nuestro modelo de intervención en esta búsqueda de salida. Y aunque las organizaciones todas estemos con la misma intención de que las personas dejen la calle, para nosotros ese es un marco de referencia que es importante porque las personas no deben de estar en la calle bajo ninguna circunstancia. Hay personas que lamentablemente llevan mucho tiempo y probablemente nunca dejen la calle pero para nosotros siempre será una condición que tiene que ser transformada, que tiene que ser modificada, ¿no? Y por otro lado, porque también para nosotros en la calle se encuentran otras personas que también están muy desdibujadas, que son quienes solo trabajan en la calle y que con una gran frecuencia cuando se hace referencia a las poblaciones callejeras no se les está incluyendo. Y en el caso de étnica estamos trabajando con quienes viven, habitan, transitan en el espacio público de forma permanente y quien solo realiza actividades laborales y tienen, bueno, sus casas, sus familias, todas precarias igual, pero que marcan una condición diferente y también exigen a las organizaciones formas de intervención mucho más particulares. Entonces vemos que como sucede en realidad con todos los expertos que trabajan un tema que existen puntos, digamos, comunes y también obviamente puntos de diferencia, ¿no? Entonces posiblemente una de las diferencias es esto de los conceptos. Pero yo creo que una de las cosas que se encuentran en común es que dentro de este paisaje de una vulnerabilidad extrema hay todavía condiciones que aumentan la vulnerabilidad, ¿no? Entonces la discapacidad, por ejemplo, el tema de ser adulto mayor y otro, por supuesto, es el de género, ¿no? Entonces, tanto étnica como el caracol han puesto atención a las diferencias que se producen en la vida en situación de calle o entre las poblaciones callejeras debido a la condición de género, ¿no? Entonces el año pasado en trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos el caracol realizó y presentó este diagnóstico, ¿no? Que se llama el diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los derechos humanos y las políticas públicas disponibles para mujeres que constituyen la población callejera. Enrique, ¿nos podrías comentar, por favor, cuál es el contenido del diagnóstico, cuál fue la metodología con la cual se llevó a cabo? El diagnóstico lo hicimos a solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque estaban en la idea de hacer visible lo que le pasa a las mujeres en la calle. Este diagnóstico tiene un antecedente porque en 2017 realizamos la primera encuesta especializada que nos daba cuenta de las condiciones de las mujeres en la calle a la luz de sus derechos humanos en la Ciudad de México. Utilizamos la misma metodología para el diagnóstico, es decir, diseñamos una serie de reactivos en una encuesta que tenía como objetivo aplicarse directamente en la calle. Por lo regular, cuando haces encuestas de opinión, buscas tener como un espacio como adecuado para entrevistar a las personas. Lo que nosotros buscábamos en esta primera ejercicio en 2017 era llegar directamente a la calle, buscar a las mujeres que estuvieran en el espacio público en ese momento. Diseñamos rutas en al menos ocho alcaldías de tal forma de que fueran mujeres que incluso no iban a las instituciones. Esa primera encuesta fue muy interesante porque nos dio a la luz como indicadores graves. El primero tenía que ver con el acceso a los servicios públicos. El segundo con la violencia que vivían de parte de personal del Estado y de sus propios grupos de pares. Incluso nos tocaron mujeres que sus parejas no las dejaban contestar la encuesta al momento o las estaban monitoreando. Ahí los teníamos aquí al ladito y decíamos compadre hágase para allá pero bueno la calle a veces es dura. Y el otro sobre todo tenía que ver con los elementos de participación que tenían ni en los grupos de calle ni en las instituciones pero mucho menos a nivel político. Esa encuesta nos sirvió como base para diseñar el segundo instrumento que ya se aplicó al ser la Comisión Nacional teníamos que aplicar al menos en cinco ciudades. Entonces se aplicó el instrumento en Tijuana también escogimos las ciudades en Puebla Guadalajara la Ciudad de México y Acapulco. Entonces fue súper interesante porque tuvimos que ir a las zonas a entrevistar y ver las condiciones que entre son súper duras. O sea las mujeres que están viviendo en Acapulco con el calor con los niveles de violencia que hay en Guerrero y en Acapulco es una cosa brutal. En Tijuana las mujeres que están en el bordo de Tijuana que están yendo a albergues donde no tienen espacios de atención en Puebla en Guadalajara lo que nos dimos cuenta en real a nivel del diagnóstico es que había historia es decir no era una encuesta lo que estábamos yendo a aplicar sino estábamos yendo a entrevistar a mujeres que la estaban pasando súper mal en cinco ciudades del país y por eso el diagnóstico lo diseñamos con historias al inicio de cada análisis de derechos del derecho a la vida del derecho a la seguridad este derecho a la salud entonces quienes revisen el documento van a encontrar una historia que acompaña todo el desarrollo más de política pública porque también hicimos pues un montón de solicitudes de información pública donde muchas nos respondían en los estados que no tenían programas para la atención de las mujeres algunos decían pues yo no sé ni de qué me están hablando y ojo no usábamos el concepto de poblaciones callejeras usábamos situación de calle indigencia población callejera personas sin techo personas sin hogar es decir usamos una serie de conceptos para que algo pegara por ahí en la función pública y es lamentable que no hay programas por eso los invito a revisar el documento es muy duro las historias por más que quisimos bajarle de peso son muy duras pero si nos dan cuenta de que tenemos que diseñar una estrategia de atención para las mujeres porque si los varones la pasan mal las mujeres la pasan tres veces mal bueno precisamente quiero comentar que la sociedad civil siempre es muy generosa en compartir su conocimiento y este documento y el que voy a hablar ahorita que realizó étnica se pueden ambos descargar gratuitamente en su versión electrónica de las páginas entonces por favor consulten lean los documentos y en este momento antes de comentar el segundo libro vamos a ir a escuchar una entrevista con mujeres que ya no están en situación de calle que vivieron en situación de calle pero que lograron construir un proyecto de vida independiente fuera de ella por favor acompáñenos porque mi mamá se enfermó se enfermó cuando yo tenía 13 años le di insuficiencia renal insuficiencia cardíaca respiratoria se complicó mucho finalmente falleció en el hospital general de México el primero de agosto del 2011 yo me empecé a juntar con gente de las doctores me empecé a drogar llegué a mi casa con 5 mamilas de activo me quise drogar hasta más poder cuando reaccioné me había cortado las venas como pude llegué al hospital porque estaba sola me cocieron y la trabajadora social me dijo que yo no era apta para estar sola y como no había quien se hiciera responsable de mí me mandó a Coruña en Coruña Jóvenes pues lo que hicieron fue luego mandarme a trabajar que porque yo no era apta para estar ahí y que lo más seguro era que me metiera a trabajar y me regresara a mi casa ahí conocí a chavos de la calle que vivían ahí en Reforma un día me dijeron vámonos a mojar la revolución yo me voy a mojar con ellos me enseñan el punto un día me enojo con mi jefa de trabajo y dije pues me voy a la calle no le importa a nadie pues me voy yo soy la más pequeña de todos mis hermanos por parte de mi familia adoptiva porque yo fui adoptada entonces este fue una vida muy difícil porque mi mamá adoptiva que en paz descanse pues no tengo así recuerdos de ella de amor de cariño así como los que puede tener alguien de su mamá solo así que yo recuerde el que me daba protección y así amor era mi papá y mis hermanos los mayores pues la más pequeña me llevaba 6, 8 años entonces pues ella ya vivía muy independiente de su vida y pues realmente yo es como si estuviera sola entonces pues me sentía muy sola y ya después me fui a vivir con mi verdadera mamá como a los 16 me fui a vivir con mamá y ahí fue muy diferente porque ahí tenía puros hermanos varones con mi mamá biológica y mi hermano el grande nos pegaba mucho y me tocaba en las noches intentó abusar de mí y me espiaba cuando me bañaba luego este pues yo trabajaba y estudiaba y después mi mamá ya no me quiso apoyar en mis estudios y pues ya hasta que decidí yo salirme de la casa étnica me ayudó desde mi embarazo étnica me ayudó porque me mandó a una institución porque gracias a eso pude dar a luz a mi hijo en un lugar estable me ayudó con la beca de hecho este ¿cuál beca? pues es contradictorio ¿no? porque cuando yo me alivié me ayudaba con la beca para este para la casa para rentar una vivienda pero pues en ese entonces yo estaba con el papá de mi hijo y voté todo por irme con él este año nuevamente me está apoyando con la beca para la vivienda a diferencia de otra ocasión este año lo estoy ocupando para bien al principio lo había ocupado para meter a mi hijo a una escuela de paga para ahí poder trabajar ahora ya me dio la necesidad de sacar al hijo de la escuela de paga lo regresaron al gobierno pero puse un puesto de dulces entonces ya tengo la facilidad de ir por mi hijo a la escuela de darle atención de poner más el tarea de estar más al pendiente de él pero también de tener una solvencia económica para mantener la casa yo siento que si yo no hubiera llegado aquí yo y mis hijos no estaríamos como estamos porque yo cuando llegué aquí tiene mi hija tenía un año mi hija Melanie y yo no la había podido registrar entonces yo tenía miedo porque pues antes decían que te echaban al DIF por todo entonces a mí me daba miedo porque yo también a mi hija Jocaver no la había registrado pero ya las quería registrar porque mi hija Melanie ya quería entrar a la escuela entonces este pues ya vine aquí una amiga me trajo me dijo es que hay una organización que nos ayuda y así conocí el caracol y cuando llegué aquí pues me ayudaron con el registro de mis hijas de sacar mis papeles neta de nacimiento mi cumine y nos empezaron a dar talleres unos talleres muy bonitos porque nos hablaban de nuestros derechos de nuestra sexualidad de nuestro derecho a ser madres de este de autoestima de cómo nos sentíamos y todas esas pláticas a mí me fueron ayudando mucho porque ahí entendí que yo a mi hija la debía de tratar como me hubiera gustado que me trataran porque también era una personita que sentía y quería igual que yo cuando estaba chica entonces de ahí la verdad me cambió mi vida porque me empezaron a dar así este cursos y luego a meterme en el proyecto de vida independiente que haya rentar un cuarto porque yo vivía en hoteles para no dejar a mis hijos en la calle y este y pues ya renté un cuarto y ya y seguía trabajando en el metro pero pues ya fue diferente porque ya me ayudaron con el toxicológico y cosas así y a mí el caracol me cambió mi vida totalmente bueno y voy a retomar entonces la idea que nos dejó Enrique de precisamente usar como metodología la narrativa las historias de vida además de obviamente la información cualitativa el estudio de las políticas públicas para introducir este otro documento que es el documento producido por étnica que se llama Al encuentro de mis pasos y que justamente recupera las historias de mujeres que estuvieron en el espacio público pero que ya no están en el espacio público entonces Berta nos podrías por favor platicar sobre el libro fue una experiencia muy entrañable sobre todo hablando un poco de lo que Enrique decía de cómo este componente afectivo es a veces un elemento también importante en nuestras actividades este libro fue muy muy entrañable el deseo de étnica por elaborarlo es básicamente porque para nosotros el tema de que ellos y ellas se reconozcan como sujetos de derecho es fundamental y en ese sentido muchas de nuestras actividades tienen que ser en conjunto con ellos y con ellas ¿no? de esta manera entonces cuando se nos ocurrió elaborar el libro ya teníamos experiencias de trabajo semejante pero con niñas y niños que trabajan en calle entonces dijimos es tiempo de darles voz también a quienes están habitando el espacio público y entonces ¿por qué no a las mujeres? ¿no? sin duda con un compromiso por la equidad por la igualdad de género ¿no? el trabajo fue relativamente sencillo lo que hicimos con ellas fue básicamente pedirles que ellas tomaran fotografías de aquello lo que les representaba la calle los derechos humanos la dignidad y su motivación ¿no? entonces se fueron a tomar una gran cantidad de imágenes y después en función de las imágenes que ellas seleccionaron entonces tenían que escribir son textos muy pequeños pero con una gran carga emotiva porque entonces ellas hablan en todos los casos de sus hijos de sus hijas de lo que les dio la calle pero también de lo que les quitó de cómo viven ellas cómo identifican los derechos humanos y por supuesto cómo ellas entonces también recuperan su dignidad este espacio también nos sirvió para que entonces Angélica Norma y Gaby que en ese momento Gaby ya ahora no nos acompaña en la coordinación de Ajusco pero Norma y Angélica son las coordinadoras de los otros centros comunitarios también hicieron una reflexión de esta vivencia de trabajo con las mujeres de calle y entonces tiene la recuperación de la trayectoria de estas tres coordinadoras tan importantes y tan valiosas en el trabajo de étnica y el ejercicio más de tipo técnico académico que bueno seguramente tenemos nuestras áreas de oportunidad pero que también nosotras las organizaciones de la sociedad civil también tenemos que hacer este tipo de ejercicios técnicos como tú lo dijiste pueden encontrar el documento en nuestra página y lo pueden descargar por supuesto porque de esta manera también creemos que las personas se van sensibilizando sobre una problemática que es tan cotidiana en la Ciudad de México y que bueno está con una gran frecuencia muy desdibujada pues espero que los televidentes encuentren los temas que hemos tocado interesantes que les hayamos motivado para consultar los textos y además que son evidencia de algo que yo reconozco muchísimo de la sociedad civil que los expertos verdaderamente son ustedes entonces desde mi punto de vista son precisamente este nodo que conecta a los investigadores a los políticos a quienes toman decisiones a los académicos con la población ustedes a lo largo de todos estos años de trabajo han generado una confianza que nos permite a los demás acercarnos entonces el conocimiento que genera la sociedad civil es imprescindible entonces bueno les invito otra vez a que consulten los textos se pueden descargar etcétera se pueden acceder y quisiera desafortunadamente está por terminar el programa en un tema que a todos nosotros nos gusta tanto y nos apasiona tanto pues nos falta siempre el tiempo pero quisiera terminar con lo que le prometimos al auditorio que es responderle en el caso por ejemplo como el que mencionaste este Enrique yo como persona ¿qué puedo hacer? ¿cómo puedo contribuir en este tema? ¿qué responderías? creo que son tres cosas básicas creo que podemos contribuir haciendo una reflexión de las cosas que nos dan miedo y si la gente que es en la calle te da miedo tenemos que pensar el por qué ¿no? y superar ese miedo para acercarnos y hablar con la gente creo que algo que le pasa a la banda de la calle es que no hablan con ellos les dicen de grosería les ofenden les decimos no cuando te van a echar el chorro en el parabrisas creo que algo tan básico como hablar con los demás ayuda a disminuir como estas brechas lo otro es que quienes se quieran sumar ya sea de manera personal he visto en redes sociales gente que les regala comida gente que como ese señor pues que les va y le ayuda a la señora en el hospital creo que eso y la asistencia será válida por toda la vida o sea al final el buen corazón creo que nos hace mejores personas y lo otro darse cuenta que habemos organizaciones que tenemos ya algún tiempecito en esto y que siempre se necesita ayuda creo que el caracol los últimos ocho años algo que nos ha caracterizado es que voluntarias voluntarios alumnos de la UNAM de la UAM de la UPN nos ayudan a un montón de actividades y es en realidad un grupo son colectivos de personas sin mayor ánimo que aprender nos ayudan entonces creo que eso es válido que las personas se acerquen haga voluntariado reconozcan que no solamente es dinero sino la donación de talento es importante y la otra pues sí exigirle a las autoridades que hagan su trabajo de una manera diferente yo creo que el movimiento de redes sociales ahora es tan importante que sí se logra mover a la función pública y yo creo que en este tema es importante la agenda a nivel nacional es muy complicada pero este tema necesita también de su apoyo en redes claro y pues la misma pregunta Berta tú que que podrías sugerirle a las personas cómo podrían contribuir si yo creo que sería muy conveniente que las personas que en determinado momento están medianamente interesadas en esta problemática en principio buscaran información al respecto y que combatieramos la reproducción de prejuicios con una gran frecuencia el maltrato que se les da a las personas que están en el espacio público está muy vinculada por esta idea preconcebida de que son malos son delincuentes me van a amenazar me van a hacer y demás y creo que esto es conveniente también en étnica creemos en un espacio en donde todos todas nos tenemos que sumar a una problemática social que si bien es responsabilidad del estado pues si nosotras nosotros nos vamos integrando entonces podemos construir mejores condiciones para todos y para todas el que haya personas que estén ejerciendo derechos de alguna manera nos beneficia a todos y a todas en ese sentido pueden hacer prácticas escolares pueden hacer servicio social que busquen pues tenemos convenios con diferentes organizaciones o universidades públicas y privadas entonces pueden acercarse a nosotros también está pues la posibilidad de que apoyen económicamente a través de nuestras redes están los mecanismos también para hacer donaciones por una vez o por tantas veces se les se les ocurra no y por supuesto que se puedan integrar como voluntarios voluntarias si no es a través del trabajo de étnica con tantas organizaciones que estamos realizando esta labor y que bueno lamentablemente tenemos una una ardua tarea por resolver no pues desafortunadamente el tiempo ha terminado entonces yo quiero agradecer evidentemente muchísimo a Enrique a Berta el haber platicado con nosotros esta mañana el compartir como digo siempre con tanta generosidad lo que saben compartir también su entusiasmo su interés su apoyo y bueno quiero invitar por favor a los televidentes a que les tomemos la palabra nos comuniquemos nos informemos establezcan contacto con las organizaciones a que se informen se enteren de los temas y por supuesto yo también estoy a su entera disposición si quieren establecer un vínculo académico etcétera para terminar el programa quisiera tener una visión digamos un poco más optimista quisiera decir que en realidad si todos contribuimos verdaderamente podemos poner las condiciones para que las personas tengan una vida más digna en situación de calle o incluso puedan dejarla estableciendo un proyecto de vida fuera de ella muchas gracias a todos muchas gracias a la universidad y muchas gracias por su atención y